Muy contento, se mostró el alcalde Patricio Freire por el resultado de las gestiones realizadas junto al gobernador Eduardo León, que permitieron la llegada de un camión aljibe que apoyará en emergencias, sobre todo para hacer frente a los incendios de pastizales y forestales en la comuna y la provincia y el reparto de agua en aquellos sectores donde hay problemas de abastecimiento. El alcalde Freire refirió que si bien la Corporación Edilicia cuenta con dos camiones aljibes, estos han cumplido prácticamente su vida útil, por lo que normalmente se enfrenta a la dificultad de que uno de los vehículos presenta fallas mecánicas que obligan a que solo uno deba atender los requerimientos existentes. Estamos muy contentos porque este es un proyecto de la gobernación junto con la municipalidad de querer para nosotros, para la comuna de San Felipe y también para las comunas vecinas que sirva también de emergencia. Nosotros siempre hemos sido una comuna solidaria en ayudar cuando están en problemas las comunas vecinas, de llevar agua potable a los APR o a donde sea necesario y también ayudar en los casos de emergencia cuando necesita agua bomberos, le faltan camiones aljibes, ahí estamos nosotros apoyando a bomberos, apoyando a la comunidad. Se trata de una inversión que supera los 60 millones de pesos aportados por el Ministerio del Interior que adelantándose a las emergencias y con una mirada previsora, destinó estos recursos para atender las necesidades que se registren en la comuna de San Felipe, más aún considerando las altas temperaturas del verano y el riesgo de emergencias de incendios. Del Ministerio del Interior que cuando hay una emergencia se levanta un informe alfa y se gestionan recursos. Este año el gobierno ha querido anticiparse y ha hecho una inversión importante para prepararnos para eventuales emergencias en el verano. Ya hemos repartido a varios APR, estanques, bombas y otros insumos para que estén preparados y llega este camino aljibes al municipio de San Felipe para prepararnos para eventuales cortes, aumentando la capacidad de traslado de agua potable. También esto aumenta la capacidad de traslado de agua potable para posibles incendios forestales. Es así que esta inversión del Ministerio del Interior de manera preventiva quiere reforzar nuestra capacidad de reacción frente a una eventual emergencia. En este mismo sentido, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Felipe, Francisco Valenzuela, manifestó su satisfacción porque este vehículo será de gran utilidad para los vecinos de la comuna. Es algo realmente importante para nosotros como vecinos contar con nuevos vehículos que están a disposición de toda la comunidad. Hoy en día se viene saliendo una sequía bastante prolongada y la comuna carecida de un vehículo de estas características, ¿no es cierto?, 10.000 litros de almacenamiento para agua potable, ya que hay un estanque de acero inoxidable. Es verdaderamente para nosotros bastante positivo como comuna y además que va a estar a disposición de todo el valle de la Concagua. Esto también se agrega a la llegada del bus que tuvimos tiempo atrás, ¿no es cierto?, el bus para la gente con capacidades distintas. Entonces son cosas que la comunidad termina agradeciendo porque eran carencias que teníamos como ciudad. El alcalde Freire finalmente expresó que en la mirada solidaria del municipio de San Felipe la idea es que este camión aljibe no solo favorezca a la comuna, sino también pueda ser utilizado en eventuales emergencias o necesidades que puedan registrarse en otros puntos de la provincia de San Felipe. Gracias. 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 Gracias.